Papelito, voy a leerle, es que tengo el papito al juramento. Ok, vamos al juramento. Yo, estudiante consejero. Yo, estudiante consejero. Prometo solentemente ser útil a mi escuela y a mi patria, ayudando con mi esfuerzo a lograr que otros estudiantes aprendan nuevas formas socialmente apropiadas. De manejar los problemas y sentimientos. De manejar los problemas y los sentimientos. Trabajar en relación de iguales. Trabajar en relación de iguales. Como hermano mayor. Como hermano mayor. Con un estudiante más joven. Como estudiante más joven. O con mi grupo de padres. O con mi grupo de padres. Ofrecer voluntariamente mis servicios de ayuda individual. Ofrecer los servicios de ayuda individual. De ayuda individual. De ayuda individual. De ayuda individual. Aquellos estudiantes que lo necesiten. Aquellos estudiantes que lo necesiten. Mantener una relación amistosa. Mantener una relación amistosa. y de respeto con los estudiantes, que recibirán mi ayuda sin imponerles mis ideas, ni creerme superior a ellos. Respetar la dignidad y los derechos de mi semejante. No acepte a nadie lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Laborar en mis proyectos especiales y responsabilidades para hacer de la escuela un sitio mejor. Ser real a los principios éticos que diría en el programa de orientación y consejería escolar. Hacer del programa de orientación y consejería escolar un servicio eficaz para el mejoramiento del aprendizaje de mis compañeros. Conservar en mi corazón los nombres de los estudiantes que han recibido mi ayuda y rogar a Dios por ellos. Dar esperanza y ayuda a aquellos estudiantes que se sienten solos y sin amigos. Atender primordialmente mis obligaciones académicas en forma satisfactoria. Así me ayuda Dios Así me ayuda Dios Papáquenla por favor Gracias.